Bienvenidos a Paladins, mi nombre es Maxil y hoy estamos aquí con Rokus. Bueno, mi equipo va a empezar de tóxico, un segundo. Déjame lo silencio a varios. Bueno, creo que no están de tóxicos, pensé que estaban de tóxicos, pero creo que están diciéndole gracias al Genos, porque todos iban daño. Así lo voy a dejar, todos iban daño. Y el Genos fue el único que cambió a soporte. Yo, porque tengo que grabar mi serie de los tanques. Dependiendo a lo que escoja este güey. Quería pillar mejor, sí, debí pillarlo. Qué asqueroso es, esperaste el último segundo. Me voy a comprar este, ¿cómo se llama? Aguante ahorita que pueda. A la primera oportunidad que tenga que comprar, aguante y lo pillo, porque ese maldama va a daño. Ok, atrás de nosotros. Venga, voy, voy, voy. Buah. Venga. Fuck. Ah, qué mal. Ya empezamos con estos cabrones, este, ¿cómo se llaman? Los, los monos que van por atrás. Bueno, está bien. Chimon, ya todo el mundo está diciendo que se cuide del Damba. Venga, voy a tratar de apoyar al Genos. Qué asco me da, qué asco me da los healers daño, eh. Venga. Lo malo es de que aguante ya no va, ya no va a valer por, para mucho, para este tipo de personajes, ¿sabes? Buah. Qué rabia me dan. Ay, necesito, es que necesito primero aguante, aguante antes que el, ¿cómo se llama? Aguante antes que el rejuvenecer, ahí lo siento. Y si iba a pillar rejuvenecer al principio, porque, pero dije, pues es un maldama, es el único de su equipo. Malo será que si no cura, ¿no? Pero ya vi que no cura. A ver si puedo ayudar. Venga. Venga. Buah. Lamentable. Mira, hacemos prácticamente el mismo daño. Perfecto. Y ya tengo ulti. Voy para allá. Bueno, defendemos bastante bien. Este de aquel lado del Androxus. Entonces hay que estar muy, muy al pendiente del Damba, eh. Mira, falla. Maravilloso. ¿Algo hace? ¿Hace en serio? Gracias por la cura. Mira, ya viene por mí, sabe que estoy tocadísimo. Buah. Qué triste. ¿Cuál lleva el Andro, eh? Lleva, pues el Reflect. Y es de PC. Ah, qué injusto es luego la sensibilidad que tienen los de PC. Pero bueno, así es. Hombre, yo soy el que le pone para jugar con los de PC. Así que no es culpa de nadie, ¿sabes? Solo mía. Buah. Ese atrasito. Va a ir para arriba, eh. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Cómete daño, cabrón. A ver si te gusta. Ahí está. Con aguante al 1 puedo sobrevivir. Chido la ulti de ese cabrón. Dele. Ah, qué mal. Alguien dele. Que no se vaya. Muy buena ulti. Perfecto. Hay una series en su equipo. No me había fijado. Con razón del Damba va a daño, eh. Pensé que era el único healer de su equipo. Por alguna razón lo vi así. Apenas estoy viendo los disparos de la mona esta. Qué asco. Dele, dele. Perfecto. Ya me puedo retirar. Perfecto. Atrás de mí. Ahí está. Defendemos de puta madre. Me faltan un par de... ¿Cómo se llama? Un par de... ¿Cómo se llama? Créditos para el aguante. Es una pena de que van a nerfear el ítem. Van a nerfear el ítem y ya no va a ser tan útil para personajes tan castrosos como Maldamba, este... Llenos de... Llenos de escorpión. Seris daño. A mí como main flanco me va... Me molesta muchísimo porque era de las poquitas cosas con las cuales podías dejar que... Te dejaran de joder tanto los... Los soportes de ese estilo. Porque no me molesta que te estuneen o te aturdan o cosas así cuando se defienden. Pero cuando lo utilizan para atacar me da un asco tremendo porque es en plan de... Es una habilidad defensiva. Defiéndete mientras curas a tu equipo. No hagas daño sin tomar en cuenta a tu equipo. Voy para arriba. Venga. Buah, no veo ni madres. Tengo que esperarme un segundo. A ir, ahora aquí. Perfecto, venga. Muerte, muerte. ¡Ah, qué pena! Sí, ¿cómo se llama? El asqueroso Maldamba lo alcanzó a... ¿Cómo se llama? Me alcanzó a matar antes de ese cabrón. Bueno, al menos tumbaron al Raun, que era lo que me importaba. A ver, pillamos esto al 2 y vamos por allá. Venga. Entonces, este... Sí, va a ser muy, muy molesto. Por cierto, creo que no he hablado del balance a... No he hablado del balance hacia... ¿Cómo se llama? Hacia Rokus, ¿verdad? Si le soy honesto, no lo he visto. Si le soy honesto, no, no lo he visto, ¿eh? ¿Dónde está? Ah, ahí está. Ya utilizó el refleje. Bueno, no olvídalo, ya lo tiene otra vez. Perfecto. Venga. Ya, con aguante a buen nivel, ya tenemos dominado al Maldamba. Y también a la ulti del Rami y la Ceris. Están en medio. Éjale, ya no me haces ni madres, cabrón. Venga, a ver. Uno, uno sin camiseta, cabrón. A la Tulti no me hace ni madres. Voy a retroceder un poquito. Buah, me la va a dedicar a mí, ¿verdad? Sí, me lo imaginé. Ultis para mí, gente. Ulti de Ram, ulti de Androxus. Daño del Damba, daño de la Ceris. Buah. Me atraigo un montón de cosas ahí. Hay que recuperarse. Muy buen el Genos, ¿eh? Se echó a dos güeyes. Hay que ir a avanzar. Venga, venga. Este güey tiene muchísima vida por ahora. Ay. Venga. Está por acá. Pero no tiene, no tiene nadie que lo cure. No tiene a nadie quien lo cure. Ahí está, muerto. Ah, qué mal. Ya me quedé solo otra vez. Qué rabia. Sí, mira. Me quedé solo muy rápido. De rabia. A ver. Vamos a pillar más de esto. Y yo creo que ya. Voy a ahorrarme ya para el rejuvenecer. Porque el Genos me está curando chido. Hago así. Genos, Genos. Digo. Maldamba, Damba, Damba, Damba. ¿Dónde está? Perfecto. Venga. Voy a ver si les puedo aplicar ulti desde acá. Perfecto. Se quedó solo el round. Aguas arriba, eh. Simón, Simón. Sobre todo los que van solos por allá arriba, eh. Vamos con el Andro. Ahí está. Perfecto. Muerto. Vamos con el Damba. Ahí está. Muerto. Cuidado la... La Quinesa, eh. Con el round. Uh, muy buena, eh. Ok, ok, ok. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Necesito que se asume un poquito. Ahí está. Muerto. Está andele del lado derecho. Izquierda, izquierda, izquierda. Hostia, atrás de mí. Eres súper pesado, cabroncito. Hala a tu casa. Venga. Perfecto. Ahí va otro. Y entregamos sin problemas. Entonces, este... No estoy seguro exactamente de cuáles son los cambios a Rokus. Creo que le bajaron la vida a su escudo. Es lo único que me suena ahora mismo. Que le bajaron la vida a su escudo. No me acuerdo si le aumentaron también el cooldown a los... Misiles. Aunque también me suena bastante. Pero... Yo dudo bastante de que su forma meta vaya a cambiar. Es decir, este... Yo dudo bastante de que... El ítem... Perdón. El ítem. Es decir, el talento de los misiles vaya a cambiar por el del escudo o por el de los brincos, eh. Yo creo que va a seguir siendo el meta. El más viable. Pero... Habrá que ver. Sí, porque realmente el escudo de Rokus es para garantizarle... Un poco más de seguridad a la hora de... A la hora de atacar. Porque normalmente Rokus es un tanque más ofensivo que defensivo. Es por eso que me gusta utilizarlo más en matanza que por ejemplo aquí en asedio. Voy para allá. Venga. Ah, no vi ni madres. Aquí, aquí. Venga. ¡Waah! Se me escapa. Perfecto. Aquí viene el otro. Dale, dale. Perfecto. Atrás, atrás, atrás. Muy buena el Damba, eh. Bien hecho. Muy, muy buena ese Damba, eh. Se echó a los dos güeyes que nos faltaban con la ulti. Y los dos que nos faltan a nosotros... Ahí están. Yo capturo mientras. Uh, se acaba de tragar el Reflect de... ¿Cómo se llama? Venga. Deja... Ah, mi tanque. Me estoy tragando el daño del... ¿Cómo se llama? Me estoy tragando el daño del Maldamba. Y del... ¿Cómo se llama? Del Andro. ¡Waah! ¡Qué pena! No vi que ya no había nadie ahí. Es que oye, compañero. ¿Qué quieres hacer? Yo no te vi en ningún momento abordar este... ¿Cómo se llama? Ayuda en medio. Voy a pillar ya esto al 2. Eh, una putada porque me alcanzaba para caudal 3. Pero... Sí, esto va a dar un rato más. Así que no hay bronca. Puedo cosechar algunos créditos mientras. Atrás, eh. Tengan cuidado. No les vayan a llegar por atrás. Vi a la... ¿Cómo se llama? A esta niña. Eh... La chica gato. No sé. Si me ocurren muchas chicas gatos ahorita. Pero... No, no. No pillo ninguna ahora. ¿Qué, qué, qué intenso? Qué intenso que se me ocurren muchas chicas gatos ahora mismo, eh. Venga. Perfecto. No me das. No me das. Qué mala ulti, eh. Le iba a lanzar unos rockets, pero no tenía. Perfecto. Están atrás de todavía. Venga. Buah. Tengo que... Curarme un segundo. Está atrás de mí. Ah, sí, es cierto. Como tenemos aguante a buen nivel. Ah, qué mal. Ya no le alcancé. Buah. Tengo que regresar a mi... Buah. Venga. No me voy a quejar de... Lo que está haciendo. Porque yo a veces hago lo mismo con algunos personajes. Se me hace muy guarro, la verdad. Pero bueno. Perfecto. Voy a tratar de llegar por atrás. ¿Va a venir? ¿Va a venir? No, no viene. Voy a ver si puedo llegar por atrás. Venga. Dale, dale. Perfecto. Y el otro cabrón está allá arriba. No sé por qué está allá. Pero allá, ¿eh? Ok, ok. Hay que regruparse. Vienen por aquel lado, ¿eh? Venga, vamos para arriba. Voy a ver si puedo llegar para arriba. Fuck. No voy a llegar, ¿eh? Rápido, rápido, rápido. Listo. Estoy aquí arriba. Uy, pero tengo ulti y no me gustaría desperdiciarla por este tipo de cosas, ¿eh? No llega. Oh, fallé. Ni modo. Perfecto. Vientos. Listo. Ya está. Voy a pillar, yo creo que aguante al 3. No sé si pillar aguante al 3. Aumento de moral, quizás. Para tener de nuevo la ulti rápido. Ya me la están haciendo de pedo de que utilicé ulti. Güey, si no utilizaba ulti, no íbamos a poder defender chido. Iban a llegar los demás. Caudal 3, quizás. Pues nada. Aún tenemos un chance. Voy a pillar este. Vengamos allá. Cámara, chavos. Sí se puede. Capturamos varias veces en mi ulti y ahora podemos hacer lo mismo. Venga, miren de aquel lado, ¿eh? Voy para atrás. Van a querer llegar por atrás, ¿eh? Van a querer llegar por atrás. Voy por allá, voy por allá. Voy tarde. ¿Qué crees que estoy tratando de hacer? Pero necesito apoyo. Perfecto, ya no tienen a su gilet principal. Perfecto, atrás de nosotros. Perfecto. Creo, no sé. Sí, 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 mira. Lo sabía. Ya, ya tengo el 50 de ulti. Sí llegan. Aunque se están regrupando, hay que tener cuidado con eso. Va a querer hacer tiempo extra la... La series. Buenísimo, ya lo escuché. O sea, ¿a qué lado? Bueno, ganamos. ¿Ven? Sin necesidad de la ulti. Le dan demasiada importancia. El lleno se la refugó. Es lo que pasa cuando llevas un healer daño. Ay, mira, fue una maravillosa ulti. Me da risa porque si la... Si la Mif no hubiera brincado, no se hubiera tragado a la ulti. Pero lo bueno es que es un chapulín. Pues nada. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. De que Rokus no se va a utilizar de formas diferentes. Por lo que estamos viendo. Al menos es lo que yo opino. Que no va a tener ninguna forma diferente de jugar. Se va a seguir teniendo su escudo. Le va a durar un poco menos. Los rockets van a durar un poco menos. No, mejor dicho. Los va a tener entre lapsos de tiempo un poco más altos. Pero 87 mil de daño, eh. Nada mal. Hice más daño que el daño. Me encanta eso. Aquí un pequeño paréntesis. Y es que acabo de leer ya bien a detalle lo que son las notas de Rokus. Y lo que estoy viendo es que sus tres cohetes y lo que es este aluvión de cohetes. Van a pasar a tener un efecto diferente. Que es que aumenta la efectividad del lanzamisiles en 15 unidades. Es decir, que van a tener un área de impacto más grande. Y estos tres misiles van a pasar a ser los tres misiles base que tiene Rokus. Por lo cual es muy posible de que ya no lo veamos tanto con aluvión de cohetes. Y existe la posibilidad de que le veamos más con el generador de flujo o salto aéreo. Esto todavía quedará para verse. Pero nada más quiero especificar el hecho de que no es completamente verídico lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo de que aluvión de cohetes va a ser meta todavía. Existe esa posibilidad de que lo veamos ya con otros. Ya que los tres cohetes van a estar ya por defecto. Así pues, nada. Cierro paréntesis. Muy buenas kills. Fui el que... Ah, no, no, no. Fue el que menos kills hizo, pero no, no. El Genos fue el que menos kills hizo, pero hizo muchas asistencias. Es lo que deberían hacer los healers. Esto es un buen healer, gente. Aprendan, por favor. Poco más. Hasta aquí el video. Espero que os haya gustado. Rokus no va a ser muy afectado, en mi opinión. Al menos en su forma meta. Ni en su daño tampoco, si soy honesto. Quizás lo vamos a bajar un pelín más rápido. Pero... Bueno, Rokus es Rokus, ¿no? Pues nada. Ahora sí, yo aquí me despido. Nos vemos.